Ce soir l'ennemi connetra le prix du sang et des lames C'est une compagnie pour l'avenir, la liberté de l'électricité Estas en España y crees que pagas demasiado en electricidad? Seguramente tengas razón y eso se debe a que no estás con nosotros en Factor Energía Te aseguramos que pagarás mucho menos Pregúntanos cómo, envía un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia Sobre todo la verá tu bolsillo Buenas noches queridos amigos todos los que nos escuchan a este lado del charco Buenas tardes a los que nos escuchan en directo en el estreno al otro lado del charco Buenos días si nos escuchas en alguna otra hora Bienvenidos a una nueva emisión de No hay Derecho Pase lo que pase, la llama de la resistencia francesa no debe apagarse y no se apagará Charles de Gaulle Todos sabemos quién es el general Charles de Gaulle Expresidente de Francia Pero antes de eso general Cuando en junio de 1940 Francia se rindió ante el arrollador avance de los alemanes El general de Gaulle se encontraba en Londres en ese momento Había ido puntualmente para unas actividades de unas reuniones de Estado Mayor Estando allá de repente le dicen Mire mi general París acaba de rendir ¿Cómo que se rindió? Si se rindió Ya no tenemos gobierno Francia se rindió Y él dijo No Francia no se rindió Yo estoy aquí Hay un principio militar Que es que el comando nunca muere Si muere el jefe El segundo toma el mando Y si no se sabe quién sigue en la línea de mando El que tenga más carácter Toma el control Porque no se puede quedar En una cefalea total Una unidad militar Y mucho menos un país Él no sabía quién era el que tenía Más jerarquía Pero sí sabía quién era el que tenía más carácter Él De inmediato Fue a la BBC de Londres Y exigió que se le permitiese un micrófono Para dirigir una proclama a Francia Esa proclama Llamada a todos los franceses Es Es algo que llega al corazón Porque fue donde él dijo Francia ha perdido una batalla Pero Francia no ha perdido la guerra Y explicó Que Francia podía continuar peleando Que Francia no era solamente El territorio continental de Francia Y París Que había mucho más Y que mientras hubiese franceses Habría quien pelease por Francia En ese momento sonaba como una bravata Los alemanes En un avance alrededor Se llevaron a Polonia En tres semanas En el año 39 Después Se llevaron por el medio A Noruega Dinamarca Bélgica Luxemburgo Holanda Y Francia Que era la superpotencia militar continental De Europa Se la llevaron en mes y medio Por supuesto Por supuesto el ejército alemán Para los que estudiamos la historia Tenía muchas Muchas condiciones Y muchas habilidades Y era En ese momento decir Vamos a resistir Y vamos a vencer Era impensable Pero él dijo Francia no se va a rendir Francia va a seguir luchando Cuatro años después Cuatro años después Un glorioso 6 de junio de 1944 El día de desembarcaron en Normandía A los que les gustan las películas Pueden ver salvando al soldado Ryan Los primeros minutos de la película Son ese día de Así brutal Salvaje Pero desembarcaron Para decir Aquí estamos Volvimos Hay otras películas Que hablan sobre la liberación de Francia Una que me encanta Que se llama Arde París Donde la resistencia francesa Ya sabiendo que Los ejércitos aliados Se acercaban a París Decidieron alzarse Y liberar su ciudad La intención del alto mando aliado No era liberar París Porque era una complicación logística Pero la resistencia Mandó un mensaje Y dijo Nos alzamos Estamos liberando París Necesitamos apoyo El ejército americano Tenía una división de franceses Que cuando supieron eso Prácticamente se motinaron Y dijeron Nosotros vamos a liberar París Sí o sí Porque es nuestra capital Y para evitar un motín De franceses Dijeron Bueno Vamos a liberar París A fin de cuentas Tenemos que ganarle la guerra A los alemanes E iba a ser un golpe Muy duro Para los alemanes Perder París Y muy importante Para ellos Y especialmente Para el pueblo francés Liberar París Hubo escenas increíbles En todo el camino Donde simples campesinos Y simples ciudadanos De los pequeños pueblos franceses Recibían con abrazos Besos A los soldados americanos Les daban Todo lo que tenían Vino Lo que ellos no tenían Se lo daban A los soldados americanos Festejando la liberación De sus pueblos Charles de Gaulle Llamó a crear La resistencia Que se había organizado Con soldados policías Y patriotas Que dijeron No nos rendimos Entre los alemanes En un principio Se cometieron Muchos errores Porque No se dieron cuenta Que había que tener Muchos cuidados Con las comunicaciones Que no se podía estar hablando Los alemanes Eran eficientes Y sobre todo Eran brutales Capturaban a algunos Los torturaban Hasta hacerlos hablar Conseguían información Y iban desarticulando Las células de resistencia Hasta que aprendieron A tener cuidado Y empezaron A desarrollar Una serie de actividades Esa resistencia Fue la que llegó Hasta la liberación De París ¿Quiénes lideraban Esa resistencia francesa? Pues en primer lugar Un francés Jean Moulin Probía Hubo un oficial De muy alto rango En la resistencia Que era un jefe De escuadrón británico Alguien que antes De la guerra Era un simple civil Que tenía Una tienda de ropa Para damas En París Pero él Amaba París Hablaba francés Como un francés Él pasaba Por nativo de Francia Y lo eligieron Por eso Demostró que estaba Hecho de acero De titanio Que era un hombre Irreductible El jefe de escuadrón Frank Forrest Edward G. Thomas Conocido como El conejo blanco O el comandante Chile Él coordinó Por parte de Inglaterra La resistencia Y fueron poco a poco Desarrollando Actividades Bueno Esa resistencia Fue una parte Importante De la liberación Venezuela Tiene que liberarse Y no se va a liberar Mañana No se va a liberar Pasado mañana Eso es un trabajo Lento Pero como dijo El coronel El coronel Mohamed Alice Neldin Un argentino Mientras haya Un grupo de argentinos Que quieran A la Argentina Y estén dispuestos A luchar por ello Argentina vivirá Lo mismo podemos decir De Venezuela Miguel Bienvenido al programa Bueno Marcelo Con esa introducción Ya uno siente Un compromiso Moral Y ético Lo primero que quiero decir Y que nunca te lo he dicho Es que para mí Es un gran orgullo Estar en tu programa Yo te admiro mucho Porque tú no eres Simplemente un militante Como he sido yo Del activismo De derechos humanos Sino que tú constituyes Una base filosófica Ideológica De la resistencia O sea Hay muy pocas personas Como tú Que se hayan preparado Leído Estudiado Para darle un fundamento Teórico A lo que tenemos que Obligantemente Llevar a la práctica A los venezolanos Que es resistir No hemos podido Concretar eso Salvo en pequeñas ciudades Y localidades Que si lo hemos hecho El 11 de abril Lo hemos hecho En otros momentos Pero ahora Tiene que ser un proceso Y darle organicidad A esto Y yo creo que tú Eres clave Para dirigir esto Igual que bueno Un servidor Que aquí suscribe Pues con mucha humildad En lo que podamos hacer Porque el gobierno Lo que quiere Es que vayamos Al matadero Que vayamos A la desgollina electoral Por donde nos quiere llevar Las tres cuartas partes De la oposición Colaboradora del G4 Entonces bueno Volviendo al tema Quiero agradecerte Para mí De nuevo Es un gran honor Estar aquí contigo Y bueno Yo iba a agregar A Jan Mulan Que Jan Mulan Cuando está preso Y lo torturan Él rompe una lámpara Que tiene al lado Para cortarse el cuello Porque sabía Que podía Bajo la tortura Delatar a alguien No delató a nadie Jan Mulan Y murió Masacrado Digamos Torturado Bestial y brutalmente Por los organismos De represión Alemanes Entonces creo yo Que eso es un ejemplo De lo que tenemos Que hacer Tú colocas un ejemplo Importante En Venezuela Ha habido otros Movimientos de resistencia Y yo creo que nosotros Tenemos No es que tenemos Que hacerlo Es que no tenemos Otra vía Para defendernos De el narco Regimen El cartel De Miraflores Y el capo Que supera Pablo Escobar Que es el que oprime A los venezolanos Así que muchas gracias Por esta oportunidad Cosa que me honra Bueno Para mí es un honor Tenerte conmigo Nunca habíamos tenido Oportunidad De intercambiar tanto Siempre habíamos Intercambiado En las redes sociales Besaste A Jan Mulan Pero Entonces es necesario Mencionar Al otro Gran líder De resistencia A Prosolet Él tenía Un mechón blanco Que se lo tenía Para que no lo descubriesen Cuando estaba preso Consiguieron Sobornando a guardias Hacerle pasar el tinte Para el cabello Para que se lo pintase Un momento que no pudieron Y cuando los alemanes Le vieron el mechón blanco Dijeron Prosolet Y empezaron a torturarlo De una forma Que los esbirros Ni siquiera soñarían Porque Él estaba tan arriba En la cúpula Que Si lo conseguían hacer hablar Iban a desbaratar Totalmente la resistencia Pues Él también Con el mismo heroísmo Él dijo Yo sé Que me van a torturar Tanto que quizás hable Y se arrojó por una ventana Para suicidarse Porque él dijo Primero Francia Que yo Lo hizo El comandante Joe Thomas Él fue capturado No se suicidó Y tampoco habló Por eso digo Que es difícil Conseguir a alguien Más duro que él Fue torturado Hasta que se obstinaron Y lo enviaron A campos de concentración Y a campos de exterminio Sobrevivió Y se escapó Y antes de la guerra Regresó a sus líneas Bueno De este tipo de gente También tenemos En Venezuela Yo siento Un profundo desprecio Por los militares Venezolanos A pesar de que yo mismo Fui militar Yo fui soldado En la infantería Pero siento un profundo Lo terrible De su muerte En este momento Tenemos Al teniente Franklin Caldera También Se lo están torturando Para que hable Entonces No faltan Los militares Dignos El problema Es que no son La mayoría Pero Ellos son el núcleo Junto con Civiles Que han tenido Todo el desprendimiento Del mundo Para usar Venezuela Entiéndase Mis muchachos Mis estudiantes Los guarimberos Los que yo defendí Esos muchachos Con un escudo de cartón Enfrentaban pistolas Y fusiles A ellos no les faltaba El valor Para defender a Venezuela Les faltaba técnica Les faltaba dirección Y les sobró Traición de los políticos Pero Hay material El problema Es que muchos de esos Ya están fuera del país Pero sobra la gente Que está dispuesta No son muchos Pero es que Un movimiento Que libera a Venezuela No es de miles De millones de personas Es de unos cuantos Que estén dispuestos a hacerlo Bueno Yo coincido contigo Este Pocas personas Cuando digo pocos Es que unos cientos De venezolanos En distintas capitales Pudieran generar Un efecto De desobediencia general La insurrección popular Y la rebelión general Es la vía Para salir del gobierno Si nosotros seguimos En una prédica mendicante Rogando Que vengan de afuera A defendernos Posiblemente A lo mejor Después de un caos general De una insurrección total Si el gobierno No caería Y sigue reprimiendo Pudiera haber una intervención Pero nosotros no podemos Depender de eso Yo creo más En eso que tú hacías En ese apostolado En esa evangelización Que es irle diciendo A los jóvenes Y por eso fue que pagaste Con cárcel y tortura Tus ideales Que es irle mostrando a la gente Cómo generar Un movimiento de resistencia No tenemos otra cosa Los políticos del E4 Los que se van a dedicar A colaborar con el gobierno Están muy bien pagados Ahí están engrasaditos Hace dos días Vimos a un delincuente Que antier era jefe De un partido político Donde hay un zorro viejo Ahora es el que está Traficando las vacunas En este pacto Que llamo yo Guaidó-Maduro Que es Me descongelan 30 millones de dólares Para que Guaidó Compre las medicinas Ahí hay otro Uno que se hace llamar Comisionado de salud Otro delincuente más Que es el que se va a quedar Con una parte Pero las vacunas Llegan a Venezuela Y entonces ahí Las maneja el alto gobierno Pero ¿Cómo las maneja? Bueno Ya metió a dos diputados Y a dos asistentes de él De ese diputado Carga maleta Que son los que se van a quedar Con las comisiones Para venderlas Con los empresarios Bueno Yo te Yo profetizo en este programa Que empezará un mercado negro De la vacuna Una vacuna costará mil dólares Y ellos empezarán a traficar Con la vacuna Porque todo es así Pero lo más grave Es el pacto Guaidó-Maduro Es donde se encuentran Estos dos elementos Donde Guaidó Admite su derrota Colosal y estruendosa Y empieza a colaborar Con Nicolás Maduro Para entonces hacer negocio Juntos Ahora son socios Yo creo que esto viene Desde hace tiempo Y los venezolanos Que tenemos dignidad Que tenemos un acervo De honor De gallardía No podemos aceptar Que el cese de la usurpación Ahora viniera la gran negociación De las vacunas Entonces Yo pienso que ningún movimiento De resistencia Puede estar ligado Al G4 O a lo que se parezca Porque yo tengo la teoría De que las tres cuartas partes Cuidado Si no el 90% De la MUD Está colaborando Con el gobierno Porque son políticos Para lucrarse O sea El móvil es económico No moral Ni patriótico Entonces bueno Aquí en este programa Contigo Y en los programas Que venimos haciendo Yo creo que le ha llegado A la hora A esa idea Que tú defiendes Que tienes años defendiendo Y yo creo que sí Se va a generar Un gran movimiento De resistencia Y yo creo que esto Hay veces orgánico Pero hay que darle Conducción política Hay que darle organicidad Y hay que darle Bases filosóficas Y doctrinarias Para que la gente Tenga esos valores Y arriesgue su vida Pero de acuerdo Con valores Que defiende Santo Tomás de Aquino Juan de Mariana Que Platón lo propuso O sea una sola persona No puede oprimir A todo el pueblo venezolano Hambrearlo a su placer Y además Invadidos por La atrapía cubana O sea este hombre Tenemos una invasión En Venezuela Y tenemos que Independizarnos De una isla Que antier en una entrevista Que me realizó Que me hizo un gran favor Ramón Bravo Bueno decía Que era vergonzoso Que el venezolano Que tengamos que liberarnos De una islita pequeña En el Caribe Que ha sido la isla Más chula Que ha sido El comerbiático Que ha sido La prepago De toda Latinoamérica Y nosotros ahora Tengamos que Estar en esta situación La gran nación venezolana Que liberó siete naciones Bueno yo creo que Esta idea tuya Que yo he comprado Que yo la realizaba Empíricamente También yo estuve Adelante En los grupos de resistencia También ayudé Con lo que pude No solo daba Cuestiones materiales Sino que yo iba Mismo con la excusa De registrar derechos humanos Yo iba a enfrentarme Con la guardia En primera línea Yo me imagino que tú Que le dabas Las clases a tus alumnos También de alguna manera Ibas a participar Porque ningún comandante Que mande a su tropa sola Sino que uno Tiene que apersonarse Bueno yo no veía Nunca a estos A estos jóvenes Que ahora son Presidentes interinos Y ministros interinos Y comisionados Eso no estaban allí Eso estaban allí Para detener a los muchachos Una vez que negociaron Ya su pase A las elecciones Cuando nos rompen Una huelga general Que estábamos instrumentando Y entonces se van A unas elecciones A un fraude electorero Que resulta que en ese fraude Nadie sacó nada Sino el partido Que nos llevó al matadero Ese sí sacó Cuatro gobernadores Por cierto Un cuñado De un alto jefe De ese partido electorero Resulta que está denunciado Por los Estados Unidos Como el que triangula El petróleo Bueno la corruptela Completa La red completa El cartel de Miraflores Con sus aliados En la oposición Bueno yo creo Y repito Que a esta idea tuya Porque tú eres uno De los pioneros en esto Le ha llegado su hora Y que mucha gente Nos va a llamar Y que mucha gente Va a pedir Bases ideológicas Bases doctrinarias Bases filosóficas Pero también Marcelo Acción operativa Definir objetivos Y hacer Bueno vamos a ir a hacer Esto al unísono En cinco ciudades Eso va a llegar Porque los venezolanos No se van a morir De hambre inerte Y con el fracaso Del gobierno interino Van a empezar A buscar vías De resistir Y entonces Esa resistencia francesa Honorabilísima Que ahora tiene Estatuas y monumentos Que todavía se recuerdan Estos patriotas franceses E ingleses Que ingresaban En paracaídas Se lanzaban Con identidades falsas Y caían en el campo Y había una red de gente Bueno nosotros También vamos a crear eso Eso es inevitable Que ocurra Porque ya por la vía Política Parlamentaria Legal Constitucional No hay manera No hay manera de resistir Al gobierno Solo queda la vía Insurreccional De resistencia Y que bueno Pudiera provocar Una intervención Multinacional Pero nosotros no podemos Depender de eso Tenemos que depender De la fuerza Del propio pueblo Pueblo venezolano Y de la ciudadanía Específicamente De los jóvenes Ilustrados Que todavía quedan Tú dices que hay muchos Que se fueron Si es cierto Que tuvieron que huir Pero yo me pregunto Antes que tú hablaras Con esos jóvenes Y les dieras un fundamento También hay millones Que ahora no conocen Y quieren abrevar De ese manantial Y quieren buscar Una manera Pero no lo encuentran Y en la política Tradicional En los partidos Y en el interinato No van a encontrar Esta vía Entonces tenemos Una gran responsabilidad Yo siguiendo la senda Que tú marcaste Yo reconozco Porque tú eres Precursor de esto Pero he asumido Esas banderas De la prédica De resistencia Total El derecho Que tenemos Los venezolanos A insurreccionarnos Lo plantea Loki Lo plantea Platón Lo plantea Juan de Mariana Y lo plantea Santo Tomás de Aquino Repito Quien quiera buscar Cuáles son los fundamentos De por qué los venezolanos Tenemos derecho A revelarnos En un derecho Que no es constitucional Que es súper constitucional O sea Esto está En el derecho natural Que emana Bueno de Dios Y el que no sea religioso Que yo creo en Dios Creo en Jesús Pero también está Platón Allí Los griegos También lo colocan En sus tratados políticos Entonces bueno Marcelo No queda de otra Sino articular Dar esto Darle fuerza A esto Porque no tenemos Otra opción La única salida Es resistir Organizadamente Y yo vaticino Que el gobierno Si caería Como dices tú Si unos cientos De miles de personas No millones Que seguramente El 11 de abril Salió un millón De personas En Caracas Pero es que Miles de personas O decenas de miles Rodeando las instalaciones Militares Yo profetizo Que hay militares Que si hay Unas cúpulas Narcotraficantes Despiadadas Asesinas y sanguinaria Pero hay otros Que están enteramente Desmoralizados Y que no irían A masacrar A su propio pueblo Si ese pueblo Es de las bases Populares De las barriadas La oposición Está divorciada De los barrios La oposición Activa En el cafetal Y activa En las mercedes Porque ya nadie Los quiere Pero un movimiento De resistencia Con apoyo popular Pondría en jaque Al gobierno Y Nicolás Maduro Caería antes de reprimir Porque los militares Se negarían a reprimir Si reprimen Si reprimen Y asesinan Dos mil Tres mil personas Pues tendrás la respuesta Que tuvo Gaddafi Ahora todo esto Marcelo Tenemos que iniciarlo Los venezolanos patriotas Los que no andamos buscando dinero Porque Los tres cuartas partes O el 90% De la oposición Está siendo prostituida Y alquilada Por Nicolás Maduro Con dinero Del narcotráfico Bueno Ciertamente Es De nosotros Depende Hacer el cambio En la presentación Del programa La canción Que escuchan Es el himno De la resistencia francesa De chances partisans Hay una parte Que dice El enemigo Conocerá el precio De nuestra sangre Y nuestras lágrimas Y otra parte dice Canta compañero En la noche La libertad Nos escucha Vamos a hacerlo Pero hay que hacerlo Con inteligencia No podemos hacerlo Como locos Justamente Ahí estuvo La gran falla En las tres guarimbas La del 2004 La del 2014 Y la del 2017 Yo fui parte De la del 2004 Y la del 2014 Las dos veces Fui abogado De los De los guarimberos La del 2017 Era una causa De los guarimberos Porque hubiera un preso más Pero Hay que hacerlo Con inteligencia No se puede enfrentar Fusiles con Escudo de cartón Pero las cosas Se pueden ir haciendo Poco a poco Hay quienes están dispuestos A reprimir con todo Hay quienes les importa Muy poco La vida de los demás Hay quienes tienen Cierto escrúpulo Yo recuerdo que Un guardia nacional Me decía Que A él Lo mandaban a reprimir Y algunos Se quedaban atrás Porque ellos no querían Participar Ellos estaban de acuerdo Pero no podían Desobedecer como militares Esa parte Yo la puedo entender Porque Si todos se revelaban Todos los que habían ido Ok Pero si uno solo se revelaba Ese uno terminaba preso Cuando los mandaban Avanzar Me dice Que él avanzaba Pegando gritos Y gastaba todos los cartuchos Y parándolos al aire Que lo que hacía Era un escándalo No podía hacer otra cosa Pero que Él me juró Que jamás le disparó A los muchachos Porque él quería apoyarlos Funcionarios de policía A cabo También me decían Que ellos apoyaban A los muchachos Y que a veces Que para rescatarlos De polinacionales Agarraban Los detenían Se los llevaban Empujores Y a las 5 cuadras Los soltaban Y decían Miren Piérdense un poquito Porque ahí están Los colectivos Buscando problemas Entonces Ellos buscaban La forma de Hacerse un trabajo Sin hacerlo O sea Aparentar Pero hay que trabajar Con Con mucho cuidado Sería ideal Que un día Se repita La marcha Miraflores Pero bien organizada Bien decidida Como fue el 11 de abril Donde tú estuviste Donde yo estuve Que yo llegué Al centro Y me salvó Un amigo mío De la policía metropolitana Que me paró Y me dijo Mira Nuestro mutuo amigo Que fue Alto oficial En la policía Oficial de la guardia Él me dijo Que te cuidase Así que no te voy a dejar pasar Así tenga que montarte En la jaula Pero la gente pasó Y murieron Bueno Con más Quizá un poco más De Manificación Un poco más de cuidado Habría funcionado Porque había Un millón de personas Posiblemente en esa marcha Pero para llegar A ese millón de personas Lo que hace falta Es el pequeño grupo Que entusiasme La resistencia Francesa Se organizaba En grupos De a cinco La célula era De cinco personas No más Porque cinco Se conocían Y sabían Quién era quién Y se limitaba El riesgo Si alguien llegaba A ser capturado Cuando aprendieron A quedarse callados A no decirle a nadie Y no dejarse ver Los resultados Empezaron a ser muy buenos Pero lo primero que hacían Era inteligencia Era investigaciones Londres Se llenó De informes Que enviaban la resistencia Ellos no le disparaban A nadie todavía Pero a cada rato Llegaba un informe En tal sitio Hay una unidad militar En tal sitio Hay una cabala De los alemanes Los alemanes Le subieron Un tren De municiones Y así Iban enviando información Eso es lo primero Que hacían Después se fueron Empezando a hacer Notar Había un diseño Que era La cruz De Lorena Se los voy a poner En un momento En el video Que es una cruz Con dos travesaños Que era el símbolo De la resistencia francesa Entonces Eran tres rayas Que la pintaban En cualquier parte En algún momento Para empezar A entusiasmar A la gente La gente se empezó A unir Por supuesto La gente también Empezó a morir Porque estaban en guerra Recordemos que En la segunda guerra mundial Murieron 54 millones De personas Pero la gente Se empezó a unir Y llegaron A esa Esa liberación Lo importante Es que Tanto el general De Gaulle Como el primer ministro Winston Churchill Ellos no dijeron Vamos a negociar Con Hitler Ellos dijeron Vamos a sacar A Hitler ¿Por qué los políticos Tienen ese empeño De negociar con Nicolás Si cuando los estudiamos Sí Lo que tú dices Dinero Ahí tienen mucho dinero De por medio Pero cuando estudiamos Las figuras De la cúpula nazi Y la cúpula chavista Te das cuenta Con la quijada En el suelo No puedes creerlo Que los nazis Eran más dignos Y más decentes Porque tenían Una Hitler Tenía Una base filosófica En la que él creía Psicopática El hombre era Un psicópata total Pero tenía Una idea En la que él creía Para salvar Al pueblo Alemán De sus enemigos Entre los cuales Incluía comunistas Judíos Y demás Y todo lo que Se le ocurría Repito Hitler era un psicópata Pero tenía una idea Por la cual Él luchaba Tuvo psicópatas Con él Algunas personas Que estaban por negocio Otras por el placer Del crimen De la tortura Hubo muchas clases De locos Pero había Una base Que ellos juraban Que estaban defendiendo Alemania ¿Ustedes creen Que hay un solo Chavista De la cúpula Que crea Que está defendiendo Venezuela? No Ellos son mercenarios De la peor categoría Entonces Son peores Que los nazis Y por eso No se les puede tener Más consideración Que a los nazis Terminó la guerra Perdón Y un buen día Los juzgaron En Nuremberg Y todos sabemos Cómo terminaron Los juicios De Nuremberg Entonces No podemos Negociar Con una organización Criminal De semejante nivel Culpables De genocidio Hay 7 millones 7 millones y medio Venezolanos Fuera del país Aunque la cifra oficial Es un poco menos Pero hay mucha gente Que ha salido Con doble pasaporte Yo por ejemplo Cuando llegué a la Argentina Llegué con mi pasaporte Argentino Que lo he registrado Que un argentino Regresó No que un venezolano Llegó Entonces Hay muchos que han llegado A otros países A Colombia Sobre todo Que hay muchos Algunos hijos De ecuatorianos Peruanos Conocí unos cuantos En Argentina En España Portugal Italia Que llegan con su pasaporte Comunitario Entonces no registran Como venezolanos Pero la realidad Es que por lo menos 7 millones 7 millones y medio Y se estima Que Al levantarse Al abrirse las fronteras Pasada la pandemia Podrían salir Hasta 4 millones Más de personas Eso quiere decir Que más de un tercio De la población Estaría afuera Eso tiene que decir algo Más de la cantidad De gente que ha muerto Los que han asesinado Directamente Porque el accionar Criminal Que ocasiona 27 mil muertos Al año Es también parte Del sistema represivo Los que asesina Directamente La policía Los que han muerto Por falta de medicinas Por desnutrición También son muertos Del régimen Y también son muertos De la oposición Porque la oposición Ha traicionado Todas las mejores oportunidades Para salir de esto Especialmente El 23 de febrero El día del sí o sí Cuando la única idea Que tenían era No pongamos los camiones En la frontera Y ellos pasarán Ahí vimos el resultado El saltaleo de Guayrón Fue una masacre Después llegó El día de la operación Libertad de Leopoldo El 30 de abril Resultado Se quemaron Los dos mejores cartuchos Sin el mínimo Resultado Bueno Ahora Estos muertos También Son de De la oposición Porque si ellos No hubiesen Traicionado O saboteado Esas oportunidades Como el día del sí o sí Que incluso Había diputados Disfrutando En los prostíbulos De Cúcuta Yo no me imagino El general Eisenhower Disfrutando En los prostíbulos De Londres La noche Del 5 de junio Del 44 Antes del desembarco De Normandía Entonces Con esta clase De gente No se llega A ninguna parte Necesitamos Otra gente Que diga Vamos a liberar Necesitamos Que Charles de Gaulle Diga Vamos a liberar Y un político Como Churchill Que diga No negocio Con esos salvajes Vamos a derrotarlos Tenemos que hacer Ese cambio Poco a poco Ir creando Esas células De resistencia Que se vayan Integrando Las personas Y se vayan Después Uniendo A Organizaciones Superiores Que pueden salir De ellos mismos Para comenzar Poco a poco La liberación De Venezuela Y no es rápido El que diga El próximo mes Salimos del chavismo Está mintiendo El que diga A fin de año Ya salimos del chavismo Es mentira Porque hay que salir No solo de Nicolás Hay que salir De todo el chavismo Y del chavismo azul Y de los guerrilleros Y de los paramilitares De los colectivos De los pranes Porque los pranes También son parte del chavismo O sea Es un trabajo Mucho más lento Tú decías Algo importantísimo Y me he puesto a pensar Porque yo he cabinado Mucho sobre esta idea De que En el año 89 Donde están involucrados Evidentemente Gente que estaba Con Chávez En la rebelión Popular Eso fue un intento De tocamiento De Carlos Andrés Pérez Porque no hubo Nunca quemada Casa de Acción Democrática No hubo Sino lo que hubo Fue que la izquierda Es Darío Vivas Y otros tipos Salieron con unas Grúas A arrancar los negocios De Katia Y a arrengar A la gente A saquear Entonces Ahí en el 27 de febrero Un gentío Se fue del país Yo no tengo el número Después hay que Habría que calcular Marcelo Cuánta gente hay Que se haya ido Del país Espérate ¿Qué pasó con tu Allá está? Y se volteó La imagen Se volteó la imagen En un momento Ahora sí me ves ¿Verdad? Sí me estás bien Sí, sí Ahora sí Entonces Habría que calcular Cuánta gente Se fue del país En el primer golpe De 1992 O sea Cuando digo esto Gente que cuidaba Su capital Gente que tenía Automercados Gente que tenía Negocios Que fueron saqueados Y después habría que calcular Cuánta gente Se fue en el segundo golpe En la crisis económica Que vino después Y después Cuando llegó Chávez Al poder O sea Yo contigo coincido De que somos Toda esa gente Tenía doble pasaporte Eran españoles Portugueses Que cuando empezaron A ver la descomposición Social en Venezuela La descomposición Institucional O sea Un alzamiento Provocado por la Por la izquierda Revolucionaria Dos golpes de estado El enjuiciamiento El presidente Pérez La crisis económica Y después La llegada de Chávez Al poder Habría que calcular Desde el año 89 Al año 98 Cuánta gente Se fue del país Yo te aseguro Que se fue un gentío Porque ahí es donde Comienza la migración Hacia Miami Por ejemplo Entonces ya no Esta última En que nos hemos ido Nosotros Conclusión Yo sí creo Que somos más de 10 millones En el exilio Ya en este momento Solo que aquella gente Salió con un pasaporte Como tú Con un pasaporte comunitario O de otro país Entonces Eso tiene que decir Algo al mundo Porque nuestro exilio Es superior al de Siria Esto es un gravísimo Problema continental Y mundial también Pero bueno Los venezolanos Hemos estado reprimidos Por un grupo opositor Que se encarga De contener Esta rebelión popular Esta insurrección Esta resistencia Que es la que pudiera Dar al traste con Maduro Entonces cada vez Que las condiciones objetivas Como decían los comunistas Como decía Lenin Están dadas Para incendiar la pradera Bueno Llegan unas elecciones Un diálogo Una cosa Y así nos van guaraleando Nos van llevando De diálogo en diálogo De elección en elección Y tienen 23 años Ahora Muy importante Lo que tú decías Hay que crear grupos pequeños Que solamente Hagan inteligencia Y detecten Dónde están los chavistas Dónde viven Y objetivos En la comunidad O sea Mira aquí hay una casa El PSUV Aquí está el comando De la guardia Esta gente entra Y sale a tal hora En esa inteligencia Es que tú decides Cómo activar Al unísono Simultáneamente En una cantidad De ciudadanos Yo Esto es dificilísimo Porque los que somos De centro derecha Y de derecha Empezamos a estudiar Que quien ha hecho eso Son los comunistas O sea Quien ha hecho eso Es ¿Cómo se llama? Mao Zedong Cuando plantea La guerra La guerra larga Pero también Una guerra de guerrillas Y este tipo Ho Chi Minh Cuando realmente Alza el pueblo Viendamita En contra de La fuerza norteamericana También ocurrió En Argel Con Bembela Entonces ¿Cómo se basaba eso? Bueno Ellos básicamente Actuaban de manera Espectral De manera No sabías tú nunca Quién era El que estaba activando Tú tienes que ir Contra toda la población Esa Esa acción Que tú hacías De pequeño Puntual De atacar Una cuestión Generaba Una represión general Y esa represión general Hacía que todo el pueblo Apoyara al grupo Que estaba insurgiendo Con ese momento Te ganas tú al pueblo Ahora Eso no te lo vas a ganar Tú en elecciones O sea El gobierno No va a salir a reprimir Las comunidades populares Cuando están organizándose El bandidaje ese Que por cierto Había que preguntar Quiénes inscribieron A esos diputados Alacranes En los partidos Fueron los mismos Jefes de los partidos Que recibían dinero Que enviaba Nicolás Maduro Yo quiero decirle algo Gorrin tiene una fracción Dentro de la oposición Y Gorrin ¿Quién es el testaferro De Nicolás Maduro? O sea Nicolás Maduro Compró a Globovisión Y todos los que aparecen ahí Son títeres De Maduro Pero que se hacen pasar Por hombres de centro Ahora vemos Aquellos tipos De izquierda democrática De aquel partido Todos están llamando A la elección Y tienen un representante En el CNE Todos son grandes bandidos Que vienen de la izquierda Comunista Y que entonces Ahora nos los quieren vender Como el centro político Ahí eso Eso se conectan Con los grandes Las cúpulas De los grandes cuatro partidos Entonces tú descubres Que para ser diputados Bueno, Brito y Parra Llevaron 300 mil dólares A los jefes de los partidos Y un gollo noriega Llevó dinero O sea Todo esto que está pasando De que los partidos De oposición están minados Es un proceso Que ha permitido La jefatura De los partidos Políticos Que son cómplices Y son socios Del narco gobierno Entonces tú tienes Por ejemplo Que hay ex candidatos Presidenciales Que son socios De Maduro A los cuales denuncia Diosdado Y tienes viejos zorros De la política Que son socios De Maduro Entonces Diosdado También les cae encima Y viceversa Los que son socios De Diosdado Maduro los ataca Te explico Los que son fichas De Targelaizami Que ahora se están lanzando A la alcaldía de Caracas El problema es que Estamos minados De corruptela Porque en Venezuela Ser político Es ponerte en unos reales Antes había que competir En un partido Pasar años allí Para ser alcalde Para tener los contratos Y ser gobernador Ahora Marcelo Es muy simple Simplemente te vende Los reales Te los va a dar Nicolás Maduro No tienes que construir nada No tienes que hablar Con el testaferro Ni con el constructor Ni con el contratista Ni tienes tú tampoco Que acercar a la política Simplemente tú te vendes Y te va a llegar el dinero Ese dinero no es de la renta Marcelo Es dinero del narcotráfico Del cartel de Miraflores Que tiene Nicolás Maduro Que es 10 veces O 100 veces Pablo Escobar Pablo Escobar Nunca tuvo un palacio presidencial Ni tuvo un gobierno Ni una guardia pretoriana De 400 mil hombres Que repito No todos son narcotraficantes Hay dignísimas excepciones Como el capitán Arevalo Como Oscar Pérez Pero sí sabemos Que hay una gran cantidad De gente Que forma parte Del tráfico de gasolina Del tráfico de madera Del tráfico de coltán Del tráfico de diamantes Del tráfico de cocaína Y del tráfico de oro sangriento Los militares están en eso Nicolás Maduro Le ha dado a los militares Específicamente a Padrino López Que es un gran capo Que es el Carlos Leder Que es el Ochoa El Rodríguez Ochoa Del cartel Digamos de los soles Bueno Ellos ahora están allí Sí Pero abajo Cuando manden a reprimir A matar a la gente Si esta vez no es gente De clase media alta Si esta vez no es en Chacaito Ni es en la Plaza Sadell Sino que sería en Gramoven La Charneca Los sin techos Cementerios La Ude 5 Petare Mariche Bueno Ahí entonces viene la fractura Porque entonces se dan cuenta Que es el pueblo en la calle Y dirigido por una ciudadanía De resistencia Que tiene que organizarse Como tú dices Con meses de tiempo No es algo que ocurre Espontáneamente No ocurre en un día Ciertamente Pero lo que yo señalé Con Napoleón Es que ese proceso De insurrección No tomaría años Ahí si sería muy corto Fíjate El 11 de abril Nos alzamos Chávez cayó Ese mismo día En la madrugada Y entonces Cuando hemos hecho eso Si hay respuestas Los tipos se entregan Yo me acuerdo Que se escondieron En la embajada de Cuba Y me acuerdo Que Chávez se rindió Bueno Se desplomó Se iba a pegar un tiro Pues Porque tenía la pistola En el escritorio Estos tipos no pelean Y salen corriendo El 4 de febrero Se rindió Con 12 batallones alzados Y se rindió El 11 de abril Entonces Tú haces muy bien En decir Que el proceso De insurrección Y de resistencia Toma tiempo Pero yo lo que Quiero señalar Es que no es una guerra Prolongada No vamos a pasar En una guerra civil Sino que si hay un alzamiento En las principales 5 o 6 ciudades Maduro caería Se agarra en un avión Y se van Porque tienen tanto dinero Que a los que le tienen Miedos al pueblo En su casa Quemándole la casa Y en el pueblo 2.000, 3.000 personas Alrededor de un cuartel En una ciudad como O Puerto de la Cruz Hacen que el jefe del cuartel Llame y diga Mire presidente Yo no puedo reprimir A lo mejor Alvaran algunos Que se irán con la gente A tomar la gobernación Pero hablan otros militares Que simplemente Se decretan En resistencia pasiva No activan Contra el pueblo Con lo cual El pueblo Repito Y la ciudadanía Y la resistencia Toma la alcaldía La gobernación La jefatura civil En los municipios Y toma el estado Y lo libera Entonces Empieza una cadena A ocurrir Esto ocurriría en Caracas Valencia Barquisimeto Maracaibo Hay que decirlo Porque la gente no lo ve Y esto es algo Que ya hemos hecho Cómo cayó el gobierno El 11 de abril La gente ve Los errores de Carmona Y cómo regresó A producto de un contragolpe Pero yo te pregunto Cómo fue que nosotros Que teníamos meses Confirando Que tuvimos armamento Que tuvimos una interconexión Entre militares Agarramos a Chávez Con los pantalones abajo Le metimos una marcha Yo iba en la cabeza De la marcha Ahí vi muertos Alrededor Bueno Después te contaré Algún día Cómo Que tú también estabas En la marcha Por cierto Pero quiero decir Que la gente iba Con un timbal Caían Y nosotros le poníamos Una bandera Y seguíamos Algo que no tiene Nada que envidiarle A la resistencia Francesa Por lo menos Ese día Y ese día Bueno Maduro Chávez se rindió Maduro salió corriendo Entonces esta gente Saldría corriendo Con el dinero Si no fuera presa De la infiltración Del organismo Del G2 Que digamos Que le dan Una inducción A Padrino Y a Michael Moreno Para que le digan A Leopoldo López Y a Guaidó Que ellos van a derrocar A Maduro Resulta que estos Fueron engañados Ellos compraron Al jefe de inteligencia Del gobierno Ese Kristoff Que ahora está En Estados Unidos Pero a su vez El G2 Los infiltra a ellos Y les hace creer Que va a haber Un alzamiento Ese día Y quedan en ridículo En la carlota Eso es importante Que se lo digamos Al país Ellos creen Que ese día Se va a desatar Una gran rebelión Porque le están creyendo Al ministro de la defensa Y al jefe Del tribunal supremo De la dictadura Resulta que fueron Embaucados Y engañados Quedaron en ridículo Porque no había allí Lo que tú planteas Que es la organicidad Desde abajo Grassroots O sea Algo que vaya Por debajo Aunque tú tengas Grupos de resistencia 10 o 15 en Valencia 10 en Caracas 20 en Maracaibo Y tienes tú el control De las comunidades populares Pones en jaque A las guarniciones militares Y empieza a fracturarse El narcogobierno Ahora Si tú estás buscando Es que La manera fácil Déjame buscarme El general del chavismo Bueno Tú no le puedes ofrecer A padrino Marcelo En el caso De Leopoldo López Y Guaidó No le puedes ofrecer Más dinero Lo que le ofrece Maduro Maduro le ofrece Todo El petróleo Toda la comida Todo Me explico Hay un general arroja Hay un general carabota Hay un general maíz Hay un general aceite de oliva Tú no le vas a ofrecer Más nada Él está muy bien Con Maduro Para él cambiarse Además Un general cocaína Y un general oro Y así Tú tendrías que derrocarlo Es con la fuerza de la gente Pero la oposición formal Esa oposición vendida Partidista Electorera Politiquera Parlamentaria Esa está combinada Con el narcogobierno Entonces de ahí No vamos a salir con eso Por eso es que La única vía De que el gobierno caiga Es la vía que tú planteas Y eso es lo que me hace Sentirme orgulloso De estar en este programa Pero fíjate Tú usaste un término Totalmente contradictorio No porque tú lo creas Sino Lo mencionaste Y quiero La izquierda democrática No existe una izquierda No existe una izquierda democrática Porque toda izquierda Tiende Al mismo fin Puede empezar por un centro izquierda Un socialismo Llega al comunismo Al final Porque el objetivo es el mismo Es como que Tú cómo quieres ir Por las buenas o por las malas Por las malas Bueno, vamos a empezar por el comunismo Matando gente Por las buenas Ok, mira Un discurso lindo Socialismo Nosotros Somos hermanos Vamos a levantarnos Y dónde termina Exactamente En el mismo sitio Entonces Cuando alguien le venga a decir Que la izquierda democrática Sácanle Sáquenlo Como dice Daniela Faría Sáquenle la cruz Clávenle la estaca Eso es un vampiro Eso es el enemigo Hombre que le puso Luis Miquilena Que ahora Que tienen Que son los que Digamos que están comprando gente Se reúnen en una casa En Manzanares Tienen festejos mar Whisky todos los días Y ahí es donde compran Diputados de la oposición Ahí está Vladimir Villegas Rafael Simón Jiménez Kiko Sentey José Luis Faría Hay un gentío Que es a las izquierdas democráticas Que terminó siendo tarifado Por el largo régimen Yo no quiero Decir Que yo creo Que hay una izquierda buena Yo creo que La responsabilidad De lo que ocurrió En Venezuela También en parte El socialismo Light que tuvimos Por 40 años En Venezuela Ese socialismo Light como decía Carlos Rangel Nos iba a llevar Al comunismo Finalmente Entonces yo sí creo En un movimiento De político De derecha liberal Y creo en una nueva concepción De la economía venezolana Y creo que incluso Hay que modificar La constitución Para darle El fundamento teórico Al respeto a la propiedad Al respeto a la libertad Individual Al respeto a la libertad Comercial Yo creo que Eso es fundamental Hay un detalle Interesante que tenemos Que tomar en cuenta Cuando veamos A futuro Que es que El 30 de abril En la Carlota Lo que era de esperarse Es que hubiese habido Alzamientos masivos Y eso hubiese terminado Siendo una guerra civil 10.000 contra 10.000 Que se fuesen Por batallones Y por regimientos Cada uno Por su bando Nicolás Nicolás La confrontación Con decenas de miles De personas En armas Una de 20 Contra 20 20 que se alzaron En la Carlota Y 20 que fueron A reprimirlos No hay fuerza Realmente En la fuerza En la fuerza armada nacional Porque las fuerzas armadas Eran otra cosa Para defender a Nicolás Ni hay ganas de pelear La presto operacional Es mínimo Le falta equipo Le falta Dotación Le falta personal Le falta entrenamiento Le falta logística Y le falta comida Los soldados Se están muriendo de hambre Cuando aquí A los soldados Les dan un plato Arroz blanco Para almorzar En Campbell En el centro De estramiento De los Marines De Estados Unidos La comida Que les dan Es que no Bueno Revientan Carne Pollo Arroz Verdura Sopa Postre Y demás Comen como es debido Por eso uno ve Que ahorita Los soldados Venezolanos Parecen escapados De un campo De concentración Flacos Y demacrados Y los soldados Americanos Parecen gorilas El soldado Venezolano No está en condiciones De enfrentarse a nadie Y no tiene voluntad De hacerlo Pregúntale a cualquier soldado Mira ¿Tú estás dispuesto A pelear Y enfrentarte A todo el mundo Y a dar la vida Por Nicolás Maduro? Es decir Ni lo Locos que estuvieran Entonces Eso es algo Que hay que tomar en cuenta El día Que algo suceda Si Los jefes Tratarán de luchar Los generales Necesitan vencer Porque les va a pasar Como el alto Mando de Saddam Hussein Todos terminaron colgados Pero Los oficiales Subalternos Hay algunos Que dirán Si bueno Vamos a Tratar Hacer algo Porque estoy Ganando muy bien Yo conocí Un oficial De marina De rango medio Un teniente De navío Un capitán De corretas Que estaba En un puerto Asignado Y él era el que Decidía en qué orden Entraban los barcos O sea La cantidad de dinero Que hacía ese hombre Todos los meses Fortuna Porque él era el que Decidía Cómo se asignaban Los muelles A los barcos Que iban a descargar Pero los que no son Como él Algunos están metidos En negocios Pero hay muchos Que están hartos De estar pelando Y uno Ha visto militares Que de repente Trabajan Haciendo de taxi Manejan una camioneta O hacen de escolta Los días que están libres Cuando pueden O venden cualquier cosa Porque no han querido Irse Y no han querido Meterse en negocios Turbios Esos Se van a alzar Entonces No se crean Que el día Que esto suceda Vamos a tener Diez mil soldados Enfrente Luchando por Nicolás Maduro A lo mejor No hay ni cien Y ese día Hay que conseguir A los colectivos A los esbirros Del Sevin Y del Digesín Y ellos tienen Que pagarla Como lo pagaron Los guardianes De los campos De concentración nazis Que cuando llegaban A liberarlos Los campos Sobre todo El ejército rojo Los soviéticos Se retiraban Y dejaban A los prisioneros A las cebras Como le decían A cargo del campo Para que ellos Se encargasen Dos guardianes Y algunos Después fueron A juicio Muy importante Eso que estás diciendo Porque entonces Creen los militares Que no tienen Responsabilidad Para con La ciudadanía Para con la historia Yo quiero decirte Que Napoleón Por una parte Decía Un ejército Camina sobre Sus estómagos No sobre No sobre Las bayonetas Y entonces Bueno Está desmoralizada La fuerza armada Nacional Eso es una guardia Pretoriana Narcotraficante La cúpula Hay muchos soldados Y tenientes Por eso es que Siempre vemos Al teniente Este caldera Y a otros Que son Digamos Que no están Metidos En esa cúpula Además Que son gente Moralmente Que no lo permitiría Tampoco Si se lo ofrecen Esa gente Es la que tenemos Allí Que todavía Yo creo Que hay gente Que puede activar Ahora Esa gente Espera al pueblo Y el pueblo Que espera Conducción política Entonces claro El gobierno Compra la oposición No hay conducción Política Los militares Van pidiendo la baja O van desertando O van haciendo Una acción Pequeña Pero que no tiene Digamos Apoyo popular Yo sí creo Que está marcada La hora Yo soy optimista Estamos en una hora Muy oscura Pero yo quiero decir Que la nación Venezolana Se va a levantar El pueblo venezolano Que yo lo conozco Es un pueblo rebelde Belicoso En parte jacobino Que eso hay que tratar Después de adesentarlo Para convertirlo En un pueblo Ahorrativo Trabajador Abundante Y entonces Ese espíritu rebelde Que ellos Asumieron El 27 de febrero El 89 Y 4 de febrero Aunque no se alzó El pueblo Ninguno de esas dos fechas Pero ellos se abrogan Ese sentimiento Se les va a voltear Ellos van a ser Arrasados Por una rebelión popular Que se va a generar De manera Que está ya En un momento O que va a ser creada Por grupos Como los que tú y yo Creemos que hay que crear Lo que no va a pasar Es que Maduro Se quede allí Espoleando Y digamos Saqueando la nación Impunemente Eso es muy difícil Que ocurra Porque todo un país No puede Bajar el lomo Para que lo latiguen Para que lo esclavicen De rodillas Yo tengo fe en eso Y creo que además Con gente como tú Como yo Y yo sé que esto Va a ir agarrando fuerza Esta entrevista Esta entrevista tuya Se da por un programa Donde hay una cantidad De comentarios Y me ha llamado Un gentil Y a ti también Después que te liberan De un proceso Sufrido De tortura Y de cárcel Injusta Porque ven que tú Eres un ideólogo Saben que tienen que Detenerte Porque tú vas Alumbrando la conciencia De muchos venezolanos jóvenes Y les vas diciendo Mira Esto es la doctrina Lo llamo yo La filosofía Tú creas que es algo Muy ligero No Es alumbrarle el alma Es encender el espíritu De un joven Que está dispuesto A morir Por el patriotismo Bueno Eso es lo que tú hacías Eso es lo que yo Intento hacer En menor medida Porque no tengo el nivel Que tienes tú Pero Yo creo en eso Y yo creo que eso Va a ir ganando espacio Y va a ir reduciendo Es más Voy a profetizar aquí En tu programa Que Guaidó En los próximos meses Va a tener que renunciar El gobierno interior Se está viniendo abajo Por varias razones Ahora entremos A la asquerosa Y cloacal Política opositora Fíjate En Acción Democrática Tienes a Bernabé Que participa Le está comprando Todo a la gente A Henry Ramos Y tienes a Henry Ramos Que desvergonzadamente Sin tarjeta Dice que también va a las elecciones Bueno Entonces todo va a las elecciones Después tienes un nuevo tiempo Que no encuentra No aguanta dos Te quiero el oído Para irse a las elecciones Bueno Entonces ya no es G4 Ni G3 Sino G2 Después en ese G2 Tienes a Primero de Justicia Donde Capriles Está arrodillado al régimen Trabajando con Brito y Parra Para sacar a toda la gente Y entonces tienes a Julio Borges Solo Julio Borges Detesta a Leopoldo López Y Leopoldo López También lo tienes dividido En franco Confrontación con Guaidó Porque Guaidó Ha asumido el gobierno interino Y por supuesto No tiene las credenciales Ni el mérito Ni la trayectoria Ni la capacidad tampoco Para dirigir Cosa que le genera Un resquemor Por supuesto Al Leopoldismo O sea que tiene La voluntad popular quebrada Bueno Entonces ya no tienes Un G4 Sino un G0,50 Y en ese G50 Andan buscando a Dios Por los rincones Intentando tirar puentes Hacia la derecha Buscando salvarse Y por supuesto Yo creo que la centro-derecha Y la derecha O la gente que nos mantenemos En una posición reactiva Contra cualquier negociación Y cualquier fraude electorero No vamos a venir a oxigenarle A darle respiración boca a boca A darle ¿Cómo se llama? RCP a Guaidó A resucitarlo ahora Después del fraude De la monumental estafa Que nos han hecho En estos dos años Con lo cual Creo yo que la gente Yo sé que Guaidó No va a renunciar Pero la gente le va a exigir Que abandone La primacía opositora Y yo me imagino Que los 60 países Y Estados Unidos Tendrán que pedirle Que por favor Desaloje La ficción esta La ¿Cómo se llama? El papel de embuste El espejísmico ridículo Que ha hecho Con ese gobierno interino Que yo dije Y sostengo Que él no gobierna La garita de vigilancia En la esquina Donde él esté escondido Ese vigilante es de Maduro O sea Él no manda nada Y por eso Tendrá que renunciar Cuando eso ocurra Yo creo que se va a instituir Una nueva junta Una junta Yo espero que sea Cívico-militar Donde esté gente Por ejemplo como tú Donde esté gente Civil y militar Pero que de verdad Tenga conciencia Como hizo Legol en el exilio Y yo creo que tendremos recursos Y tendremos sobre todo El apoyo moral Y financiero Aunque yo no quiero Ningún dinero No quiero dinero para mí Porque creo que El cáncer nuestro Ha sido jóvenes Que llegan a cierta posición Y se aburguesan Prematuramente Y se hacen ricos Con los dineros De la causa Con los dineros De los escudos Que yo creo que ya No deben ser escudos Porque creo que Esos muchachos Hay que darle Un instrumento Para que se defiendan En igual condiciones De lo que la guardia Les está haciendo Si la guardia Los ejecuta Tú no puedes ir Con escudos de cartón Esa fue mi diferencia Fundamental Con voluntad popular Que llevó a esos muchachos A sacrificarlos allí Bueno Dicho todo esto Soy optimista Creo que en el panorama En el país Se apertura A clarificar Las estrategias opositoras Creo que vamos A tener una nueva táctica Creo que se van a dar Estos grupos orgánicos Y también que mucha gente Te va a llamar a ti Para que los ayudes A organizarse Porque yo lo que sí No creo Es que el pueblo venezolano Y la juventud Y la ciudadanía Y los jóvenes Van allá a buscar A Henry Ramos Ayun Y a Rosales Y a Caprile El país A contar en las elecciones El fraude de Maduro Porque ahora ellos son peores Que Henry Falcón Ellos criticaron eso Y ahora lo están haciendo Bueno porque no hay más Nada que hacer pues Y porque ahí están Los reales Marcelo Bueno El país completo No puede ser alquilado Como una prostituta De pez que fuma Ese papel lo están haciendo Los políticos Del eje 4 Los politiqueros baratos Que se entierran Con Guaidó De ese cementerio No se sale Pero yo creo que Hay gente como tú Y yo Tú sabes En minúscula medida Con un aporte más humilde Pero que sí tenemos La llama de la libertad Encendida Y que vamos a tener Lo que no tenemos ahorita Que es audiencia Que es Apertura Y que a lo mejor También que lleguen Esos recursos Que por cierto Cuando esos recursos Lleguen Vamos a crear un GoFoam Y que lo maneje La gente Que las cosas Se compren Y que todo el mundo Vea que se compró Que no lo maneje Ni yo ni tú Esa es una manera De hacer una finanza Transparente Que no nos estamos lucrando Tú ni tú ni yo De eso ¿Me explico? Y eso sería Muy distinto A la manera como Guaidó maneja Cisco Que me entero Que compran No sé cuántos miles De barriles diarios De petróleo En México Ahí se están matando Por esos dineros A Lunasa La manejan también Como le da la gana Que es una empresa En Costa Rica Y no hablemos de monómeros Porque la corrupción En monómeros Apesta hasta aquí Hasta España Esos son los manejos Del gobierno interino Un gobierno Ficticio Un cartel Ficticio Profundamente corrupto Donde no puede explicar Guaidó El nivel de vida De él De sus amantes Ni tampoco De la familia Que vive en Miami Y los venezolanos Muriéndose de hambre Repito No hay una serie De casas Yo lo primero Que hubiera hecho Es montar casas Para ayudar A los venezolanos Que están migrando Hubiera hecho eso Paralelamente Con montar Un movimiento de resistencia Para que no migren más Para que ayuden A liberar al país Pero esto No han hecho nada Ni uno ni lo otro Ni la van Ni prestan la batea Porque la idea Es hacerse rico Mantener a Maduro allí Es un gran negocio Ser gobierno interino Y es un gran negocio Ser socio Del cartel de Miraflores Del capo Nicolás Nicolás Escobar Pero bueno Si tengo mucha fe Estoy reforzado En el espíritu Tengo mucha fortaleza De alma Dios nos va guiando Y somos más Los venezolanos Que queremos liberarnos De esto Y estamos abriendo los ojos Mucha gente ahora Nos llama Cuando antes Pensábamos Que estábamos radicalizados Esa es la palabra Que utilizaban No eres un radical Ahora parece que dicen Que uno tiene dignidad Ahora se percataron De que aquí Lo que hay es moral Ética No somos perfectos Ni tú ni yo Pero si tenemos Un compromiso Con la nación Con la historia Y sobre todo Con el futuro Y se podrá decir Todo de ti Pero no se podrá decir Que te compraron O que te rendiste O que estás hablando De elecciones O que te inscribiste En uno de los partidos Que alquilen A la narcodictadura Con sus prostitutas Sus alacranes Su pez que fuma Político Se podrá decir Que nosotros Nos mantenemos Con dignidad En la mayor De las carestías Pasando Atravesando necesidades No tengo por qué Ocultarlo aquí Yo soy un currante Una persona Humilde Vivo de la manera Más modesta En Madrid No me interesa Llenarme de millones Me interesa Que se genere Un movimiento Para yo regresar A mi país A montar Un pequeño emprendimiento Que podamos ser libres Que tú puedas invertir Que Venezuela Sea un país seguro Y que tengamos Un estado de derecho Y bueno Y que erradiquemos El comunismo de raíz Que más nunca En la vida Un gobierno comunista Asuma a Venezuela Para que Por cierto Comunista Narcotraficante Genocida Hambreador Bueno Esto habrá que estudiarlo Será caso de estudio En las universidades Importante Porque esto Concentra a todos Tú decías algo Yo no vengo a defender A Hitler Ni mucho menos Creo que fue un psicópata Asesino Que casi destruye el mundo Pero es que esto es peor Esto es una cosa peor Ni tampoco esto es Stalin Esto es algo Malévolo Maléfico Una mezcla Increíble Que yo creo Que viene desde Cuba Porque Cuba siempre Nos tuvo una gran envidia A los venezolanos Y él nunca pudo Poner la mano a Venezuela Bueno Se la puso a través De este De celebrado Apátrida Ni siquiera Vende patria Regala patria Un psicópata Destructivo Que fue La lacra asquerosa De Hugo Chávez Que destruyó a Venezuela Pero vemos venezolanos Que él Como dice Daniel Lara Él se murió Nosotros seguimos aquí Y a este también Lo vamos a ver Y yo espero Que corra rápido Porque si no corre rápido El pueblo O la resistencia Lo va a agarrar Porque los venezolanos Lo que si no vamos a hacer Es quedarnos tranquilitos Llorando Y mendicando Y esperando Que nos tiren Una migaja De la mesa De la narcomesa En donde se están repartiendo A Venezuela Los narcopositores Y el narco gobierno Bueno fíjate que Mi tesis De derecho político En la universidad De Argentina Fue justamente Los gobiernos En el exilio Yo le hice llegar Información de eso A Guaidó A través de Diputados Con los que tenía Buen trato Hay un exoficial De inteligencia militar Argentina Amigo mío Que siendo mazón Él me dijo Yo voy a hacerle llegar Estos informes A través de nuestra Logia amazónica Porque Guaidó Es mazón Yo le dije Bueno Cuando ahí le llegue Y por favor Que lo lea A ver si Si se empiezan A hacer las cosas Bueno Te puedo decir Que estoy convencido Que no vio Ni la portada Porque O sea No hizo absolutamente Nada de lo que había que hacer Es como que si Dejese Hay que ir por la derecha Hay que subir Entonces agarramos La escalera que baja Eso fue Terrible No le envíes nada No le envíes nada Marcelo Porque ni de papel higiénico Lo usan O sea Eso ni siquiera Lo engaventan Lo tiran en la basura Antes que Como una cuestión De principios Yo nunca creí en él Pero dije Hay que darle La oportunidad De que lo intente O sea No puedo negarle La oportunidad Y dije Bueno Le hice llegar Algunos informes De los cuales Al final Se demostró Que yo tenía razón En todas y cada una De las cosas Que había dicho yo Porque él hizo Todo lo contrario Y el resultado Está a la vista Hay un audio Que quiero mencionar Que está corriendo Por ahí Me lo hizo llegar Esta mañana Un amigo De Policia Cao Para que le diese Mi opinión Que supuestamente Alex Saab Lo está buscando En realidad Es por narcotraficante No por ser testaferro Y que Maduro Está negociando Para salir Y que por eso dicen Que en las próximas semanas Habrá una salida Y que la transición La iba a dirigir Irene Saez Ok Aguanta la carcajada En primer lugar Si fuese por narcotráfico Los Estados Unidos Lo dirían Porque es mucho más fácil Atacar a un narcotraficante Que alguien que Posiblemente Haya lavado dinero Sabemos que Que es el testaferro De Maduro Pero es más fácil Decir un narcotraficante Que el lavador de dinero Porque es un delito Que la gente Ve como mucho más grave Así que No tiene sentido Que lo guarden Que Maduro Está negociando su salida Es que si fuese Solo Maduro Sería más fácil Pero tiene que negociar Su salida Tarek Leizami Tarek William Ancilia El psicópata Rodríguez Del Cilafea Este Padrino López Todos Hay un gentío Se tienen que ir En varios aviones Entonces No es una persona Que tiene que salir Así que eso es imposible Y Irene Saez Por Dios Dios no lo permita Yo que soy de Chacao Yo sé La clase de oportunista Que es ella Van a decir Pero es que Chacao Lo hizo muy bien Y que Chacao Está muy bonito Sí Pero recordemos Que ella abandonó Chacao varias veces Y ella dijo Yo tengo visa americana Y el dictador no Cuando se enfrentaba Como candidata presidencial A Chávez Perdió las elecciones Regresó a Chacao Se murió el gobernador De Nueva Esparta A mediados de enero Del año Del año siguiente A las elecciones Yo siempre fui Margariteña Se fue allá Y se lanzó Como candidata Del movimiento Quintre Republicana El chavismo Esa es la moral De la persona Que supuestamente vendría Así que Dios No permita Que esa mujer Pueda regresar Pero entonces Si les llega el audio Señores No lo crean Y por último Cierro diciendo Nos dice que somos Muy radicales Que odiamos mucho Sí, sí Es cierto Yo odio a los que Destruyeron mi patria Yo fui militar Yo juré defenderla Antes que eso Fui bollascado Y juré por mi honor Hacer Servir Lo mejor que pueda A mi patria Como dice nuestra promesa Mi tatarabuelo Fue general de división En la guerra de independencia No puedo menos que Odiar a estos bastardos Que han destruido Nuestro país Pero sí Yo estoy dispuesto A perdonarlos Con una condición previa Voy a hacerlo Exactamente al día siguiente Y públicamente Cuando el parlamento De Jerusalén Emito una declaración Pública Perdonando a los nazis Al día siguiente Yo me reconcilio Con los chavistas Si lo logran Me avisan Voy a hacer un programa Anunciando mi reconciliación Con el chavismo Amigos Muchísimas gracias Esperamos que les haya gustado El programa No se los olviden Darle me gusta Al programa Que estuvo muy bueno Seguir el canal Y seguirnos En nuestras redes sociales Las mías ABGM Crobato Como son todas Se las dejo en la descripción Y les dejo también Las inscripciones De Miguel Para que lo sigan Y siempre escuchen Lo que tenemos que decirle Miguel Un gusto haberte tenido Con nosotros Agradecido yo de ti De verdad Un gran privilegio Muchas gracias Bueno Entonces nos vemos En el próximo programa Un gusto haber compartido Con ustedes